Al este de Java 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 Uno, dos, tres, cuatro ¿Listos? Al este de Java 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 Java Y Y Y Y Y Al este de Java Y Al este de Java Y Y Y Y Baja Y Y Y... 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 Sur-sureste, ¿eh? ¿Amadura? Provisionalmente. ¿Quién es el nuevo jefe de máquinas? Driscoll. ¿Quién es el nuevo jefe de máquinas? Gran persona. Y muy competente. Ha aprendido mucho. Dí un su chi. Si puedo hacer algo por ti mientras estés a bordo... Déjeme estar encubierta. Respirar aire puro. Comer solo. Lo de abajo es un zoológico. ¿Te portarás bien? De acuerdo. Dime, ¿por qué le diste esa estúpida tarjeta, eh? Fiestas sociales, bodas y no sé qué más. ¿Y diversiones? Ah, diversiones, sí. Charly, eres tan mala cantante que consigues dormir hasta al pianista. Tal vez. Pero ya es tarde para aprender, Solfeo. No. 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 ¡Ouch! 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 Tenía graduado en una universidad, ¿no? Sí, en Oxford. ¡Ouch! ¿Qué es eso, señor Jacobs? No lo sé. ¡Vamos! ¡Vamos! Sur 75 Este. Sur 75 Este. Sur 75 Este. Buena guardia, señor. Sur 75 Este. ¿Te das cuenta de lo arriesgado de la empresa? Claro que sí. Y solo por un tesoro hipotético. Quizá haya algo más. ¿Sí? Creí que tú lo sabías, mi hijo. Ah, sí. ¿Estás segura de conocer su paradero? No puedo asegurarlo. Cris, ¿por qué me preguntas eso? ¿Tengo derecho? Ya te he dicho que no puedo asegurarlo. Bueno, ¿qué indicios tienes? ¿Te lo dijo tu marido? Cris, dejémoslo. Hace... Hace mucho calor y estoy cansada. Ten confianza en mí. Dejémoslo, por favor. Tardo o temprano tendremos que sincerarnos. En aquella clínica mental en que estabas recluida, estabas fuera de ti y te negabas a hablar. ¿Quién te ayudó a salir de aquella situación? Yo no pedí ayuda a nadie. Pero la necesitabas. ¿Te visitaba tu marido alguna vez? Sí. ¿A qué atribuye su actitud hacia ti? No... No lo sé. No lo recuerdo. ¿Cómo no evitaste el que se fuera? No era dueña de mí. Me prometió ayuda. Pero sin comprometerse a nada. ¿Cómo te lo explicas? ¿Contesta? Dijo que... Si yo... Si yo no era dueña de mis actos... Se llevaría a mi hijo lejos y yo jamás volvería a verla. En realidad... Creo que no confío nunca en mi curación. Fue muy difícil. ¿Qué más? Nada. Continúa. No, no. Eso es todo. Y yo he de creerte... Debes ayudarme. He comprometido a mucha gente. Nadie se arrepentirá de ello. ¿Estás segura? No, del todo. Sigue. No. No comprendes. Que le debo a la gente una explicación. ¡Te lo he dicho todo! Solo que se llevaría a Peter. Pero no sabes a dónde. ¿Se llevó las perlas también? No lo sé. No puedo recordarlo. ¡No lo sé! ¿Y si hubiera muerto? ¡Basta, Chris! ¡Por el amor de Dios! En el barco que naufragó... ¿Quién te asegura que no iba Peter? Solo recuerdas que murió tu marido. ¿No es eso? Y te aferras a la idea de que tu hijo vive. ¿Por qué no procuras ordenar tus ideas? ¡No sigas, por favor! Pues entonces contesta. ¿Qué aventura es esta? ¡Qué clase de locura! ¡Vete al infierno si no me crees! La única verdad es que se llevó a mi hijo y me aferro a la idea de que no ha muerto. Mi marido no confió en mi rehabilitación. No me creyó capaz... de educar a Peter. La casa quedó vacía. Se había llevado a Peter. Le había permitido que se lo llevara. Estaba sumida en la más completa confusión. De pronto... de pronto me di cuenta... de que nunca volvería a ver a mi hijo y corría hacia el puerto. el Arián zarpaba en aquel momento. Dejé que mi hijo se fuera. ¡Dejé que mi hijo se fuera, Cris! ¿Lo entiendes? No tengo derecho a vivir sin mí. ¡Te la has muerto! ¡No tengo derecho a vivir sin mí! ¡Te la has muerto! ¡No tengo derecho a vivir sin mí! ¡Te la has muerto! Entiendo, Laura, y me doy cuenta... de lo mucho que has sufrido. Te considerarás culpable... mientras no hayamos encontrado a Peter. Y eso es lo que vamos a hacer. ¡Encontrarlo! ¡Eh, Larry! ¿Eh? ¿Qué opinas tú de eso? No, Juan. No, Juan. No. No. Provecho, Huper. No, Juan. No, Juan, Juan. No te escucharé. Pero SifYour mind, ¿verdad? Pasado... Estaba observando su juego. ¿Cómo lo llaman? Es el tiniklin, un baile filipino. Por favor, me gustaría probar. Ichi, ni, san. Yo soy León Caballo Borghese. ¿León Caballo? No, no, León. Pero me gusta como tú lo dices. Eres muy amable. ¿Otra vez? ¿Cómo te llamas? Toshi. 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 En cierto modo, los dos llevamos grilletes, ¿no le parece? ¿Usted cree? ¿Cuánto lleva trabajando con los pulmones desechos? ¿No cree que ya tiene bastante con sus cadenas para preocuparse de mis pulmones? ¿Sabe lo que pienso? Que es usted la única persona encubierta que está casi en tan mala forma como yo. ¿Acaso no sabe usted que el lauda no es muy mala bebida? Como todo lo que lleva opio. Conocí a un hombre que solía beberlo. Un día cogió un hacha corriente afilado. Eso creería gran cosa, ¿verdad? He visto muchas de esas botellitas verdes. Peor para Hanson. ¿Pero por qué? Sigue trabajando. He visto buzos con mejores pulmones que los suyos que han preferido barrer calles a seguir. Tengo guardado un tiro para el momento oportuno. Con seguridad tendrá que pegárselo. ¿Ah? ¿Por qué? Podría haber escogido un asunto mejor que este. ¿Acaso no sabe Hanson lo que lleva entre manos? Por lo que pueda ser, no beba muchas botellitas verdes. Responda. Mi mayor defecto es hablar más de la cuenta. Escúcheme, juego demasiado en esto. Quiero saberlo. Hanson volverá a recluirme en la bodega. ¿Qué diablos iba usted a decir? No se lo dije porque creí que no era asunto suyo. ¿Que no era asunto mío? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Capitán Hanson, yo dejé una turné en Francia por esto. Si la señora Travis no está bien y su información, la información de la que dependemos y por la que arriesgamos nuestras vidas, es dudosa, por supuesto que nos concierne a todos. Ella le dijo que había una fortuna en Perlas, pero ¿cómo confiar en quien ha estado recluida en una clínica mental? Les recuerdo que ella no organizó este viaje, fui yo y yo les contraté. Discutimos esto hace tres semanas y nada ha cambiado. ¿Y cómo sabe usted que no lo soñó cuando su mente no regía? Buenas noches. Hola. ¿No os conocéis, verdad? Pues no. Giovanni Borghese, mi hijo. El señor Douglas Rigby, propietario de esa hermosa campana de inmersión, la señorita Toshi y la señorita Charlie... Adams. Fiestas sociales, bodas y diversiones. ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdo. Y soprano. Tanto gusto. Encantada. Y el señor Connerly. Señora Travis, hay perlas en el barco de su marido. Se supone que los hay. El capitán Hanson así lo cree. Laura, tu marido tenía una costumbre. En cada cumpleaños de tu hijo te regalaba una perla. Sé que siempre las llevas contigo. ¿Te importa mostrarlas? No, claro que no. 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 ¿Cuánto puede valer esto? Es muy valiosa, señor. Solo dos veces en mi vida he visto una perla igual a esta. Y centenares de ellas, ¿cuánto valdrían? Pues, una fortuna. Puedo verla. Gracias. Es la única perla que su marido retiró del cargamento que llevaba el Ariane. Hay diez paquetes más a pocas jornadas de navegación. Bien. De todos modos, no tenía otro lugar a dónde ir. La cena se sirve a las ocho en punto, señor Connerly. Bueno, si quieren sentarse. Gracias. Discúlpenme. ¿Qué es eso? ¿Una caldera? No, no son las calderas, señor Jacobs. Perdónenme un momento. Paren máquinas. ¡Paren máquinas! 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 ¿Mishai a Tava? Capitán ¿Sí? ¿Qué opina usted? Opino que debemos volver abajo y terminar nuestra cena ¡Avante a toda máquina! Harry, me has asustado Estás enfermo Mejor así, no desearía sentir lo que siento encontrándome bien Sé que no estás bien, Harry, pero ten cuidado con el laudano Charlie, no sabemos si hay perlas allí abajo, como dice esa mujer Ni siquiera sabemos si los restos del naufragio están allí Y si logramos llegar, no sé si seré capaz de bucear o no Escucha, ¿por qué no se lo dices a Hanson? No le diré nada a Hanson Necesitamos ese dinero Harry, no necesitamos con tanta urgencia el dinero ¿Y si tienes que bucear a mucha profundidad? Descenderé hasta donde tenga que hacerlo Si es que puedo Harry... No quiero hablar más de esto Te estás haciendo daño a ti mismo Aléjate de mí, Charlie No Harry Harry No No ¡Suscríbete! 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 ¿Con babo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no se encuentra bien ¿puedo yo? no se encuentra 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I have a theory... ...about the heat and everything. Would you like to hear it? Would you like to come in? Oh, where on earth do you sleep, Mr. Rigby? Oh, I don't know. Anywhere on the floor sometimes. I'll get you a seat. Thank you. My theory is they're all connected. The heat, the dead fish, the lights on the horizon... ...the weird sound, the lot. All connected. Look, I'll show you. Here. Here's Rikiak, Perkat, Malim and Krakatoa. Some volcanic and some not. But all connected in an underground chain. Aha. The Krakatoa is the only dangerous one. Krakatoa is the powder keg. And the whole island chain is the fuse. The heat, for instance, is being generated right underneath us this very moment. Oh, and that banshee shriek that nearly drove us out of our mind. I'll show you, look. That was caused by underground pressure bursting through the earth's surface somewhere around here. Let me make it easier. It's rather like a boiling kettle. Too small a spout. Have you told the others your theories, Mr. Rigby? Oh, no. Might put them off the whole trip. Why are you telling me this? I just thought it might help to know that these strange happenings are quite explainable. Mrs. Travis, speaking of fear, are you frightened of heights, closed in places, anything like that? No. 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 No, I just wonder because I am. Claustrophobia. It's ridiculous, isn't it? And you go down in that, in that steel thing? Chamber pot? That's what my father used to call it, an old chamber pot. Yes, I go down there. I suppose to fight the fear. And because I'm so fascinated by what I see under the water. That's why I'm here, you see. The valuables in your husband's safe can make my marine experiments possible. And if we are blotted out while trying, well, it won't have been completely pointless. For me, anyway. Confined in this small bell. Under the circumstances, Mr. Rigby, wouldn't a man have to be the tiniest bit insane to do what you do? Yes, I suppose he would. Yes, I suppose he would. Connerly. You can take it. You can take it. You can take it. You can take it. Oh, hello. Welcome to the Antesala del Infierno. Chris, we have talked about it and you have to go down. Harry Connerly will not survive with this heat. Hold on in. Who is going to have talked about it? Is it now it does govern this bar with a committee? Is it no, I was not going to say that. What I was going to say? Is it at least having a vote under the new rules? One single vote, Mr. Hanson. No will be useful if he leaves. I'm not sure, Mrs. Adams, if I need more help. It's possible that she doesn't understand. It's possible that she doesn't understand. Oh. Ya lo hemos bajado, señorita Adams. Perdóneme. La está esperando. Vaya a verle. Gracias. Vaya junto a él. 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 ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? ¿Un poco de agua? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué te ocurre? Nada. Te portaste muy bien mientras yo estaba allá arriba. Muy bien, Charly. Muy bien, Charly. Ahora ya pasó. Vamos, Charly, di qué te sucede. ¿Alguno de ellos te ha dicho algo? ¿Alguno de ellos te ha dicho algo? No, pero es curioso. No, no, no. No, no. No, no. 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 ¿Qué crees que opinarán de mí? ¿Qué crees que opinarán de mí? ¿Eso hasta ahora nunca te preocupó? De vez en cuando me olvido de todo y actúo como una señora. Pues ten cuidado porque cualquier día me lío la manta a la cabeza y me caso contigo. Nunca habías bromeado acerca de eso. Pues no olvides que es una broma, no se te ocurra anunciar el acontecimiento. Toma, remoja un poco esto. Sí, señor. Aminoren la marcha al máximo. Y que vayan sondeando hasta que aclaren. Sí, señor. No, 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 no. Cris es el Krakatoa otra vez. No sabemos lo que es. Marca... Marca... Seis. Marca... Cinco. No... Estoy aterrada, Cris. Todo es... Como una serie de advertencias. Este humo es lo que más me asusta. Marca... Marca... cuatro. ¡No, no, no, no! ¿Cuán? El Krakatoa El Krakatoa El Krakatoa El Krakatoa Vamos allá El Krakatoa El Krakatoa El Krakatoa ¡Suscríbete! Veintiséis, ocho, ochenta y tres. ¡Sullivan! ¡Es fantástico todo esto! ¡Suscríbete! Gracias. ¡Alto, alto! ¡Suban cinco o seis metros, por favor! ¡Deprisa! ¡Subid seis metros, rápido! No, nada. No se ve nada. No hay nada ahí abajo. Papá. Mira, déjame verlo. ¿Es el barco? Sí. ¿Seguro? Sí, lo hemos encontrado. Ahí está. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahora, diez grados a vavor. Despacio, despacio Despacio Ahí está A unos 30 metros de distancia Es precioso Papá, la hélice ¿Qué? Procura accionarla Está atascada Frank Van a la deriva Acuna stunning Es inútil, papá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Lo haré yo mismo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Suban, no, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vaya un tesoro. Unas pocas monedas y un reloj. ¡Suscríbete! ¿Has encontrado algo en el diario de a bordo? Nada. Ni lo más mínimo. Déjame ver. Trae. Atracaron en cierta ocasión en Palenbang. Pero no se menciona, Peter, ni una palabra. ¡Nada! Tuvo noticia del huracán y se apresuró a ir a Krakatoa. ¿Pero qué podía hacer el en Palenbang? Cris, ya no puedo soportarlo más. No sé cómo te he permitido que me hagas pasar por todo esto. ¡No hay esperanzas! Sí, las hay. Sabemos dónde se detuvo el barco por última vez. Quizá averigüemos algo más. Mira. Cris. Es para mí. El Krakatoa está a punto de entrar en erupción. Sugiero que nos vayamos de aquí. Te echo mucho de menos. Voy a una escuela nueva. Sí, en Palenbang. Allí hay una misión. Fíjate en lo que dice aquí. Te recuerdo mucho y espero que vengas. Te quiero. Cris. Está en Palenbang. Seguro que está allí. ¿Ha dicho usted Palenbang? Sí. Allí es a donde vamos a ir. Allí es a donde vamos a ir. Que todo el mundo se ponga a cubierto. Sí, señor. Sin excepción. Dejo un retén para combatir el fuego. Sí. Juan. Señor. Eche una mirada a Estribor. Sí, señor. Antonio. Quedrín. Los. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguai rápido! ¡Si señor! ¡Aprisa! ¡Gracias! ¡Vamos, no os durmáis! ¡Inspeccionad el Pantoque! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Hagad eso! ¡Dale, dale! ¡Remojad bien la cubierta de arriba a abajo! ¡Socorro! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Toshi! ¡León! ¡Toshi, espera! ¡No! 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 ¡Fuerame aquí! ¡Abajo todo el mundo! ¡No! ¡Gracias! Juan, que humedezcan la proa y la popa, que hagan sorteos. Sí, señor. Marca cuatro. Marca cinco. Marca siete. Marca nueve. Marca siete. 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 Me pregunto cómo será Palembang, Capitán. Lo sabremos dentro de poco. Mantengan esta marcha. 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 Paren máquinas. ¿Necesitan ayuda? No, estamos bien. Váyanse de aquí, a prisa. ¿Dónde está la gente de la misión? Tomaron otro barco. Se han ido todos. ¿Y los niños de la escuela? También se fueron. Esta mañana. ¿A dónde? ¿A Japa? ¿En qué clase de barco? ¿En qué clase de barco? Rumbo 665. Sí, señor. A Japa. ¿Qué es? Lo localizamos. Lo localizamos. Estamos acercándonos a él. Al parecer, está en apuros. Será el de él. Está lejos para saberlo. Sí. Quienesquiera que sean, están en apuros. Arríen el bote salvavidas. Lancen la escala por aquel lado. Y que vayan preparando la plataforma. Mira por el lado de Estribor. ¿Lo ves? Sí. ¿Es él? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Crees? Se está hundiendo. Se hunde lentamente desde que lo avistamos. ¡Tripulación! ¡Tripulación! ¡Los niños primero! ¡Salven a los niños primero! ¡Los niños primero! ¡Los niños primero! ¡Los niños primero! ¡Los niños primero! ¡Pieter! 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 ¡Apercad el bote! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Este! ¡Este! Vamos, sube, ven aquí, ven aquí, a misa Vamos, ayudadlos, ayudadlos Ya pueden subirnos Arriba Por aquí, por aquí, hacia la escala Hacia allí, Peter, hacia allí ¡Hacia allí! ¡Vamos, vamos! Dame la mano ¡Peter, hijo mío! ¡Hijo mío, Peter! ¡Peter! ¡Peter! ¡Ah! ¡Vida mía! ¡Oh, Peter! ¡Oh, mi pequeño! ¡Arriba, todos! ¡Baje la plataforma, con un lado! ¡Atiendan a los niños! ¡Tomenos, tomen un chambio! ¿Alguien tiene una manta, por favor? ¡Vosotros, hagamos prisa con eso! ¡Date rime, a los niños! ¡Hasta con otro! ¡ MICRICY! ¡Oh, mi pequeño! Hola, Peter. Hola. Ahí están las perlas. Bien, caballeros, las encontraron, ¿eh? Enhorabuena. Peter, lleva el cofre abajo. Así podremos ver lo que nos has traído. Juan. Señor. Que los pasajeros del Champagne se pongan a cubierto. Y preparen enseguida el barco para temporal. Juan. Carlos. Juan. 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 Señor Connerly, debería esperar al Capitán Hanson. ¿Estará aquí enseguida? ¿Recibirá su parte, esté aquí o no? Las perlas no se derretirán por esperarle. Tenemos tiempo, ¿no? El señor Connerly es hombre de mar y sabe lo que nos espera. ¿Qué nos espera? El desbordamiento de la marea. ¡Tsunami! El Capitán se está preparando para ello. Traigan cojines. Rápido. Más cuerda y mantas. Vayan colocándose. Con orden. Fuera lámparas. Vamos. Chris. No te preocupes, nos encontrará preparados. Harry, ¿crees que podremos salir de esta? Tenemos grandes probabilidades si llegamos a aguas profundas. Aguas profundas y estamos casi en Anger. La Ola destruirá a Anger, pero en mal abierto nos salvaremos. Inténtelo usted, pero llévenos antes a tierra. Usted ha navegado lo suficiente como para saber que es imposible entrar y salir en Anger con tiempo para salvar el barco. ¿Qué pasa? Es más seguro seguir en el barco. Tenemos más posibilidades. Créeme, papá. ¿Y los botes salvavidas? Los botes no servirían de nada. Déjenoslos de todos modos. ¿Para qué? ¿Para ir a Anger? ¿Se ha vuelto loco? Yo no estoy dispuesto a hacerle frente a ese oleaje con esta lata oxidada mandada por usted. Señor Connerly, está creando problemas desde el primer momento. Me alegraría mucho que dejase usted mi barco. Pero como capitán, es mi deber hacerle saber que si va usted a Anger, no se salvará. Preferimos la tierra, capitán. Pero la ola les barrerá. ¿No lo comprenden? Ya hemos decidido. Su parte del botín. Les quedan menos de 20 minutos. No se entretengan. Ya vuelvo a la hora. Venga conmigo. ¿Están preparados? Cuando quiera. Vamos. Charlie. Charlie, vamos, nena. Anda, todo saldrá bien. Ya, ikimashó. Papá, yo no voy. León Cavallo. ¿Qué dices? Tú debes venir conmigo. Mira, papá, yo no quiero morir contigo. No, no quiero que muramos juntos. No voy. Escucha, desde que eras un niño, un gracioso, inteligente y testarudo niño, he tenido la esperanza de que surgiera algo que nos uniera para el resto de nuestras vidas. Y ahora que lo hemos encontrado... Todavía soy testarudo y quiero vivir lo máximo posible. Por eso hemos de ir a tierra. Esa tierra desaparecerá. Pero papá, es que no lo entiendes. El agua la cubrirá por completo. Y el barco será igual que un palillo. ¡Un palillo flota, papá! Pero... Dios mío, ¿por qué... hemos de discutir? Confía en mí. Por favor, confía en mí por una vez. Bueno, quizá al fin las cosas no resulten tan mal. Ni en el barco, ni en ayer. Adiós. Papá. Yo... Hijo. Suerte. Adiós. Gracias por todo, capitán. Víctor. Esto va a ser muy emocionante para ti. Vas a vivir una gran aventura. ¿Estás preparado? Eres un gran chico. ¿Serás valiente? ¿Prometido? Muy bien, vamos. Siéntate. Lo haces muy bien, ¿eh? Lo haces muy bien. De acuerdo, de acuerdo. Tú ganas. ¿ reasonías? ¡No! 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 El faro de Goose Point, Ángel y nosotros. ¿Qué profundidad marca? Pues diez metros, capitán. No es suficiente. Averigua cuál es la presión, Jacobs. Sí, señor. Revise que... ¿Qué marca la presión? 120 libras, señor. Vigílela. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Dígales que haremos sonar la sirena al encontrarnos con la ola. ¡Harry! ¡Avisaremos con la sirena al entrar en contacto con la ola! ¡Gracias! 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 ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Voy abajo. Lo siento. Todos estamos bien. No ha sido tan terrible, ¿verdad? No, no. No debes llorar. Ya ha pasado el peligro. Todo irá bien ahora. ¡Vamos! ¿Quieres que te enseñe el barco? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!